El cielo canta alegría, aleluya, porque en tu vida y en la mía brilla la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, aleluya, porque en tu vida y en la mía brilla la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, aleluya, porque en tu vida y en la mía brilla la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya.